Otro. Otro. El de abajo. Muy bonito. Recuerdo de nervios. Ser el primer partido con el primer equipo. De estar pensando mucho tiempo en ese partido. Desde que llegué, para debutar en el primer equipo. ¡Esta Liga fue el Musaltra! El deseo, como he dicho muchas, muchas veces, es acabar mi carrera aquí y todo el mundo lo sabe. Y ni esta de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!